Cuando Lanzarote es nombrado geoparque, igual que cuando fue nombrado reserva de la biosfera, son títulos de la UNESCO y entre otras cosas el título obliga a que cuando entras en la isla tengas información de que estás visitando un geoparque o de que estás visitando una reserva de la biosfera. Y se ha buscado la fórmula menos impactante, parece que hablaban de vallas publicitarias, no, no, tiene la dimensión de una señal de tráfico, la misma dimensión que un disco de dirección prohibida tiene de diámetro. Ya la nota de la fundación me parece de risa, porque solo un ejemplo, el cartel que está a la entrada de la fundación en la rotonda donde falleció César Manrique, el que indica cuando sale usted por la tercera salida está la fundación César Manrique, mide en largo el doble de lo que miden las señales de geoparque.